¿Estás listo? Sé que les va a encantar muchísimo Me encanta, me encanta mucho Así que amigos les quise hacer este tutorial Porque aparte de ser económicos es muy divertido Y vamos a quedar dinos Vamos a hacer la sensación del bloque Para lo cual vamos a necesitar materiales Que ustedes van a encontrar en cualquier lado Como temperas, colbón, tijeras, etc Así que vamos con el tutorial Lo primero que tenemos que hacer es Conseguir un gorrito de baño Yo conseguí este que es El que me sirve para todos los tutoriales mi chatico Y me lo voy a poner acá en la cabeza Así como si fuera un alien Y digamos yo tenía esta peluca rubia De cuando hice el video Imitando intros de youtubers Que si no lo han visto lo pueden ver acá Entonces como Pennywise Tiene pelo por estas partecitas de acá Porque el man se está quedando recalvo Uy amigos no escucho nada, ya ahora sí Entonces lo que yo voy a hacer es cortar mechoncitos Y me los voy a ir pegando acá Para dar ese efecto de calvicie Entonces es muy importante que ustedes tengan colpón a la mano Yo tengo este pegante para madera Y quiero que sepan que se había pegado la tapa Y me tocó como mocharlo por acá Para poderla abrir Entonces para que me vayan entendiendo Yo ya corté un mechoncito acá Yo no sé si estoy enfocado Oh por Dios Quiero que sepan que me estaba enfocando Y me di cuenta que tenía severas la caña Sacando los ojos ¡Qué pobreza! Bueno, ya recorté mechones de pelo de la peluca Y lo que vamos a hacer es que con pegante Lo vamos a empezar a pegar por esta parte Entonces ustedes juntan un poquito de pegante así Y van cogiendo ya mechoncitos Así Porque la idea es que todo quede bien pegado ¡Ay se me está cayendo el cabello! Amigos creo que esto fue re mala idea Porque se me está cayendo todo el cabello ¿Saben? Creo que es mejor que ustedes metan el pelo así al pegante Y de una lo pasen así a la cabeza Y le dejen ahí a harto tiempo Hasta que se pegue Y ya después de esto nos lavamos las manos Listo amigos Ya teniendo las manos limpias Vamos a proceder a aplicar nuestra base Que es blanca Y para eso lo que vamos a hacer es empezar a contornear nuestros pómulos Y empezamos a hacer la T de la frente Y después hacemos la cruz invertida Amigos tengo los ojos así re cerrados Pero es por lo que yo sufro de algo en los ojos Y es que digamos mis ojos son muy sensibles a la luz Entonces digamos cuando recién me levanto yo Uy amigos ustedes vieran este ojo Amanece rojísimo Bueno me voy a tapar esto ahora sí Pegué el pelo encima de esto Y empezamos a tapar todo mi chatico Con mucho cuidado Pasito a pasito Suave suavecito Uy esto es re frío Y ahora si le digo Sito a pasito Suave suavecito La idea es que lo difuminemos muy bien Uy amigos esperen que el colpón se me está bajando para la cabeza Ay Dios Es importante que se pinten muy bien el cuello Porque no queremos que nuestro tono quede disparejo La idea es que quede parejo Y con mucho cuidado Se van a empezar a pintar la frente Pero esperen porque es que esto no hace caos Y no sé cómo hacer para que seque rápido Dani perdón usar tu libro para esto Ay está haciendo sol ¿Será que me salva el sol? Voy a salir al sol Ya vengo Amigos quiero que sepan que duré una hora para que esto se me secara Y miren que toda la cosa está blanca Que ni siquiera se ve Bueno no sé si se ve Pero miren que todo esto ya se me cortó Entonces creo que me toca volver a aplicarme la pintura blanca Entonces después de haberse secado todo esto de nuevo voy a empezar a pintar mi piel Me toca de nuevo como reparchar estas cositas de acá Porque como habría tanto tiempo esperando a que se me secara Se me empezó a cuartear esta cosita blanca Entonces la estoy volviendo a pintar toda, toda, toda Y así nos pintamos toda la cara Y la partecita de acá de la frente Así como lo voy a hacer yo chicos Ya después de que tenemos toda nuestra cara blanquita como un fantasmita Nos vamos a hacer unas ojeras porque el man es tipo Uy no he dormido nada por estar atracando niños Ahora después de habernos pintado la cara de blanco Vamos a coger con mucho cuidado Y con lo negro no lo vamos a pasar acá debajito del ojo Como si fuera como Uy mierda estoy retrasnochado Porque me gusta comerme a los niños de noche Uy no esperen eso sonó re mal Eso de comerme a los niños Eh robarme los niños Robarme los niños Así como Oh que ojeras Tengo bolsitas en los ojos Igualmente con el ojo de acá Tengan mucho cuidado de que no se les vaya a meter al ojo Porque una vez me paso y eso es una porquería Eso así Oh oh no he dormido casi Oh Y por último vamos a usar el color rojo Para pintarnos la nariz y todo eso Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar este color rojo Amigos esperen Se me olvidó y el tiene acá como unas cositas Para que se resalte un poquito más su sonrisa macabra Entonces con el mismo pincel que nos hicimos las ojeras Hacemos así Y esto va como un aspecto como de Como de sonrisa maquiavélica Miren ¿Si ven? Ahora si vamos a tomar nuestro maquillaje rojo Y vamos a empezar a contornear los labios Vamos a hacer un hombre de labios Y un efecto de sonrisa que pasa hasta los ojos Para eso vamos a necesitar un pincel .9 de la marca Schwarzkopf Y empezamos a delinear los labios con mucho cuidado Pico para las falsas Y en la parte de abajo tenemos que hacer como si nuestro labio se viera super grande Entonces lo vamos a brincar hasta acá Como hasta donde empieza la barbilla ¿Vale? Si ven el efecto del labio grande Eso se va a vir mundo Amigos nunca se vayan a comer esta pintura Porque eso puede ser lo más dañino del mundo O sea que tengan mucho cuidado cuando estén aplicando esta cosa acá en los labios Bueno yo creo que así ya se ve como los labios del cuasón Del, del, del Pewdie, PewdieWise Y ahora con el pincel más delgadito van a hacer un puntico acá que va a bajar así Y llega hasta acá ¡Aaah! ¡Lo cagué! Amigos toca con mucho cuidado Ustedes esperen a que se seque un poquito el color Y ahí si lo pueden empezar a aplicar Y cierren el ojito para que no se les meta en el ojo Así Mientras tanto yo voy a empezar a hacer las sonrisas de acá Para que no se me dañe con el negro Y le dejo hasta ahí para que no se me, se me manche como me pasó aquí ¡Aaah! Igualmente aquí voy a hacer mi sonrisita ¡Aaah! Y ahora sí amigos el último paso y para mí el más divertido Es pintarnos el cabello del color anaranjado característico de Peanywise Para lo cual yo compré una tintura para cabello anaranjada Y la vamos a empezar a aplicar solo por el cabello que nos pegamos Y que duró como una hora pegándose en nuestras cabezas De esta forma Amigos no tengan miedo de usar harta pintura Porque al fin de cuentas la idea es que el cabello quede muy, muy, muy bien pintado Que no sean esos visos amarillos que yo tengo por acá Sino que todo se vea como si fuera cabello natural ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Marica! ¡Ay marica! Y la idea cuando lo estén pintando es que se vea el cabello como un poquito alborotado Como que digan ¡Uy este manista re loco ñero! ¡Re loco! ¡Si pilla ñero! ¡Si pilla! Y listo amigos Digamos que ya está casi terminado nuestro maquillaje Lo único que nos falta es como el outfit Para el outfit también hay una forma súper sencilla de hacerlo Que es con dos materiales que se los voy a mostrar a continuación Lo que van a necesitar es una de estas moñitas negras y papel higiénico Y primero se ponen la moñaca en el cuello Y con el papel lo van cogiendo así en zig zag como les estaba mostrando Y cuando tengan un pedazo se lo meten acá Y lo estiran un poquito Y volvemos a coger otro poquito en zig zag Y lo meten acá Y listo amigos ya se parece como al traje payasito que Pennywise tenía Ahora sí ya están listos para salir a la calle, para asustar, para pedir dulces Quiero que sepan que este... ¡Amigo me faltó algo muy importante! ¿Qué es un payaso si no tienes un nariz rojo amigos? A mí cómo se me va a olvidar esto tan importante O sea Pennywise no es payaso si no tienes un naricita rojita ¡Listo amigos ahora sí! Ahora vamos a asustar a... ¡Mam! ¡Mam! ¡Mamita! ¡Mam! ¿Me haces un fa? ¿Puedes entrar porfa? ¡Mam! ¡Mam! ¿Me haces un fa? ¡Mam! ¿Puedes entrar porfa? ¡Señor! ¡Ay Cristian! ¡Ay Cristian! ¡Ay Cristian! No me asustes así Cristian No haga eso hombre ¿Pero te gusta el maquillaje? ¡Ay Dios mío! ¡Con ese reguero que tienes! ¿Va a llamarme a mi pa porfa? Dile que suba ¿Pa? ¿Qué pasó botoné? ¡Ah! ¡Ah! Hermano no va así no va así no ¡Ah! ¡No rigo! ¡Ay lo lazo! ¿Pa perdoné? Era mojeguito ¿Está? Pero te gusta el maquillaje Me voy a comer payasito Amigos, espero les haya Encantado este tutorial Con esta broma está 100% comprobado La efectividad de este make up disfraz Lo que sea, no olviden darle un like A este video si llegamos a los 6000 likes Voy a hacer un segundo tutorial Del personaje que ustedes me den aquí abajito Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Como Instagram y Facebook como Y en Twitter como Y si llegaron hasta esta parte del video Comenten el emoji de un payasito Con un globito No sé nada más por el video, les mando un besote Y chao pescao Amor dale like si te gustó ¡Like! Diana, Sofía ¿Preparada para ganar tu pre... ¿Preparado? ¿Crees que vas a ganar? No No A ganar como... Miren, ustedes dos son mis ganadores ahí Y pronto estaré ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí!